¡Honor y gloria el libro en cuya letra está! ¡Los niños tenemos derecho a cantar! Los dinosaurios existieron hace muchos años. ¡Los niños tenemos derecho a leer! ¡Los niños tenemos derecho a imaginar! Quiero pintar como verde y azulito. ¡Sí, es mejor! ¡Los niños tenemos derecho a crear! ¡Los niños tenemos derecho a cantar! ¡Los niños tenemos derecho a explorar! ¡Los niños tenemos derecho a jugar! ¡Los niños tenemos derecho a continuar!